Bueno, que se van conectando mis amigos Acá Andrew Álvarez En otro segmento de Pensando en voz alta De los martes Hoy martes 10 de agosto del año 2021 En víspera del paso de una depresión tropical Que todavía no es tormenta Si se convierte en tormenta le van a llamar Fred Un hombre simpático, ¿verdad? Bueno, ¿y qué supone que va a pasar? A doscientos y pico de millas Todavía no se sabe exactamente Cerca de Puerto Rico, al sur, suroeste de Puerto Rico Por el Canal de la Mona Y esto pues es algo obviamente parte de La rutina nuestra todos los años Con las tormentas y huracanes En la zona del Atlántico y el Caribe Lógicamente pues siempre que tienen preparación Esto es algo que lo hemos repetido hasta la saciedad Prepárese siempre para lo imponderable Y en temporada de huracanes Tenemos que tener todos los planes posibles Aunque esto en estos momentos Ni siquiera es una tormenta tropical Pues nos ha advertido que las lluvias pues están presentes Y esto pues en Puerto Rico Sepamos nosotros que el mayor peligro de todos los huracanes Son la marejada ciclónica Y lógicamente las lluvias y las inundaciones Los derrumbes en la montaña No tanto, no tanto de esta manera Digamos los vientos Los vientos aquí pues lógicamente pues Hacen su efecto pues Sobre la infraestructura eléctrica de Puerto Rico Y se supone que supuestamente Luma está ahora preparada Bueno, hemos empezado hoy de esta manera Diferente con esta introducción breve Porque hoy pues vamos a hacer algo pues ¿Qué diría yo? Con otro tono Con otro sabor Así que comparten este video Con muchos otros amigos Que se conecten con nosotros Para ver un poquitito de lo que vamos a hacer Ustedes saben que yo siempre pongo acá La música que compongo Y pues ahí siempre pongo un poquito las camas Las camas en el término musical El fondo que uno pone para entonces hacer un lead Una línea de la melodía O la letra de la música Lo que se va a cantar, etc Pues hoy tengo aquí pues Parte, ¿no? De eso, ¿no? Grabé precisamente Una cama, ¿no? Con los teclados El bajo, la percusión Y hoy le voy a poner un poquitito De las cosas ¿Qué diría yo? Étnicas, ¿no? Étnicas progresivas, ¿no? Ocarina, por ejemplo De barro negro Acá, silbato de Brasil Una flauta dulce Voy a hacer un poquitito de eso Empezando el programa Algo diferente Por aquello de cambiar la rutina Y vamos a usar precisamente, ¿no? La base musical que grabé hoy precisamente Y le vamos a añadir Estos otros elementos musicales Que es parte de lo que hacíamos O hacemos en erótica Aunque erótica ha cambiado un poco más ahora Menos etnoprogresivo Es decir, menos étnico Y ahora pues un poco más de rock y jazz Pero antiguamente cuando estaba en otros grupos Como Cocopelli Project Asian Brotherhood Son grupos con los que toqué Por varios años Pues hacía todo esto con la flauta Las ocarinas Y otros instrumentos étnicos De diferentes partes del mundo Pues nada Antes de entrar en materia Como siempre Pensando en voz alta Vamos a ver un poquito esta música Para que usted vea un poquitito De cómo se hace esto en vivo Para que vea que sí Hacemos cositas interesantes Así que bueno Mi productora Denise Bey Que está aquí conmigo Compartan 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 el video Compartan por favor Gracias Ahí abre los márgenes siempre Pues bien Vamos allá Vamos por allá Tres, dos, uno Tres, dos, dos, tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te vas a masticar las uñas? ¿O te vas a tragar la lengua? Pues no. ¿Qué pasa? 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 Ya ni café siquiera. Ya ni café siquiera da para la población de la isla. Hay que traerlo de Colombia o mezclarlo con café de Nicaragua. ¿Quién sabe dónde es rayo? Oiga mi amigo. Definitivamente. Con menos un 15% de producción de leche, carne, vegetales, frutos menores y lo que hay. Aquí no podemos alimentar a la población. Dependemos de lo que viene del norte. Lo que viene de Jacksonville. Hemos hablado esto por años y años. No ayer ni el año pasado. Por años y años. Dependemos obviamente de ese puerto de San Juan que es el único muelle disponible para bajar mercancía en Puerto Rico. Fíjense si no planifican. Fíjense si el gobierno pica fuera el hoyo. Fíjense si nadie realmente hace. Se empodera y lógicamente transformamos el país para habilitarlo para enfrentar esta situación de peligro eminente que vamos a tener de ahora en adelante. De nuevo, no es para meterle miedo a los tontos, a los que nunca están informados y los que no se preguntan el porqué del porqué. Es lo que ya viene. Es lo que los científicos nos vienen advirtiendo hace años y ya llegó. Los próximos 10 años van a ser catastróficos. Van a cambiar completamente la forma de vida de este planeta y las grandes inundaciones van a cambiar y destruir ciudades en todo el planeta. Eso ya está pronosticado. No es tal vez a lo mejor no es una profecía ni aquello ni una visión mística. No son los datos y que se siguen obviamente valorando y se siguen analizando continuamente cada vez que llega más información de todos los centros de investigación a nivel global. Dicho eso, ¿qué más podemos añadir? Bueno, prepárese. Primeramente, infórmese, edúquese y sepa a qué nos vamos a enfrentar. Cada vez que podamos vamos a divulgar información aquí. Vamos a hablar de estas situaciones para que la gente despierte y se dé cuenta que nunca ha sido exageración ni qué sé yo ni tontería de la gente que habla por ahí. Nosotros como educadores por muchísimos años nos hemos dedicado precisamente a despertar conciencia y que la gente vea que lo que está pasando. No enajenar la gente a que piense que sé yo en seres que se los llevan. No, no, no. Hay casos interesantes. Es un tema interesante, pero es de otra índole. En este otro caso, que es donde yo más me concentro, definitivamente hay que educar al pueblo y hay que prepararlo y que usted no conceda a otro que haga el trabajo que usted tiene que hacer por sí mismo y su familia. Es decir, usted no delegue en las agencias el que vengan a usted a resolverle los problemas. Cuando si usted sabe muy bien dónde vive, si usted conoce si es área inundable o no, si usted sabe si hay el peligro de que pueda haber un derrumbe o que se caigan los postes, usted sabe que tiene que moverse de ahí. No espere a que lo venga a rescatar porque sepa usted que usted va a ser el último en ser rescatado. Y cuando esto llegue, la ayuda será muy tarde. Dicho todo eso, para ir terminando esta conexión de hoy, cambio el tema ahora radicalmente, radicalmente. 9-11, 2001, el ataque al World Trade Center, ¿no? El ataque al Pentágono, el avión que tumbaron allá en los Estados Unidos, el otro avión que nunca llegó, el de Pensilvania, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tema recurrente y lo he hablado muchas veces. Y usted sabe que existen demandas contra el gobierno de Arabia Saudita en los Estados Unidos por las implicaciones de este ataque o por la relación que tuvo obviamente en todo esto el gobierno de Arabia Saudita. Esta situación ha llevado que Estados Unidos por muchos años ha estado, ¿no? Manteniendo clasificado la mayor parte de los documentos que implicaban directamente a políticos o a miembros de la realeza saudí ante las millonarias demandas que han llevado a cabo, ¿no? Que tienen planteadas los supervivientes y los familiares de los muertos en el World Trade Center y el Pentágono, que casi suman 3.000 personas, si hacemos memoria. Esto nos llevó también que tuviéramos la guerra en Afganistán, invadiéramos Afganistán para supuesta y alegadamente destruir al Qaeda, que no lo hemos destruido, pero está muy minimizado en la actualidad. Ahora tenemos los talibanes allá y usted sabe lo que va a pasar en Afganistán y lo que va a venir después. Esto va a desatar, obviamente, un cambio nuevamente de actividad fanática y de nuevas olas de terrorismo. Pero eso es otro tema que trataré en otro momento. Hay más de 1.600 cartas que han llegado a Casablanca para el presidente Joe Biden. El presidente Joe Biden decidió que el FBI desclasificara algunos documentos que se habían mantenido lógicamente fuera al alcance del ojo público para que se pudiera saber exactamente qué era lo que había detrás de todo esto y la relación que pudiera haber con Arabia Saudita. Hay muchísimos documentos. Muchos de ellos pertenecen al FBI. Otros están bajo clasificados bajo seguridad nacional y otros inclusive están en el Congreso de los Estados Unidos, que conecta directamente a Arabia Saudita. Recuerde usted que inclusive los talibanes fueron financiados por Arabia Saudita. Lo sabemos, ¿verdad? Por Pakistán e inclusive por la CIA. Ahí nacieron los talibanes y que acabaron con los muhajines, que fueron los que tumbaron o sacaron a los soviéticos en la década de los años 80 y 90. Al final de los 90 sacaron a los a los rusos o a los soviéticos de allá de Afganistán. Ese gobierno que quedó, que había montado este grupo, fue obviamente desplazado y destruido por el talibán. ¿Talibán? ¿Qué quiere decir talibán? Bueno, en una de las lenguas de allá precisamente de Afganistán, talibán quiere decir estudiante, porque son personas que fueron entrenadas en las madrasas, en las escuelas islámicas allá en Pakistán. Allí es donde nace precisamente el talibán. Inclusive hay talibanes en Pakistán y han tenido muchos problemas con el gobierno. Así que es un tema amplio, profundo. No lo voy a tocar hoy, meramente lo menciono, porque el presidente Joe Biden ha cedido a que se libere toda esta información. Que el FBI, luego de casi 20 años del ataque del 9-11, libere esta información para que tengan acceso las personas que tienen las demandas, las personas que están obviamente relacionadas con personas fallecidas en este ataque del 9-11 o supervivientes del 9-11. Vamos a ver qué corresponde la capital de Friat. Friat es la capital de Arabia Saudita. ¿Por qué digo que responde? Porque sepa usted que las relaciones económicas y el petrodólar, es decir, el potencial o el poder económico de los Estados Unidos radica en el comodity del petróleo. Y Arabia Saudita ha dado ese apoyo después de famoso aquel bloqueo que hubo y toda aquella cuestión de no permitir que la gasolina y el petróleo llegara a los Estados Unidos en el año ya para el año 1972. ¿Se acuerda usted de toda esa situación? Luego de eso que se arregló, el acuerdo ha sido con los Estados Unidos para potenciar el dólar, para que el dólar prácticamente no tenga límites. Por eso se imprime dólares como ninguna otra moneda. Hay más dólares en el mundo que todas las monedas del mundo. Usted pueda mezclarlas todas. El euro, el yang, el rublo. Todas las monedas del mundo, usted quiera. Y hay más dólares. Hay una máquina de imprimir dólares. ¿Por qué? Porque se basa precisamente en la confianza y en los comodities, entre ellos el petróleo y es la moneda de compra y negocio en el mundo. El mundo puede cambiar radicalmente y esa es otra tormenta que se avecina. Y una vez esa tormenta estalle junto con la situación de China, Rusia y tantas otros frentes que hay, el mundo va a cambiar y su vida va a cambiar. Si usted no está preparado mentalmente, psicológico y espiritualmente para eso y si materialmente no sabe qué arreglos hacer, va a tener grandes problemas para la supervivencia en los próximos años. Y de eso hay que despertar a las personas para que los durmientes despierten una realidad que no es la bobería en que ha estado tanto tiempo pensando que el mundo es PNP, PIB y PPD, que es aquí, hay los localos, republicanos y demócratas en Estados Unidos. No, no, el mundo es mucho, demasiado, mucho más que eso, más profundo. Y los que manejan los hilos del destino manejan a todos esos, a todas esas marionetas, por no decirle otro nombre, que simplemente complacen a los intereses que tienen, lógicamente, el camino libre para hacer lo que quieran en este nuevo orden mundial que se va a establecer próximamente. Y nuevamente, esto no es ni religión, ni teoría de conspiración, nada de esto. Lo que yo estoy diciendo, de la a la zeta, verifícalo y después me dice si es o no es así. Esa es la diferencia de lo que aquí nosotros expresamos, lo que aquí compartimos con usted, divulgamos a todas esas ideas raras en YouTube y gente que habla lo que no sabe y que dispara de la baqueta y que, ya usted sabe, están siempre con unas ideas que son poco probables y, más que todo, no probadas o no validadas. Aquí lo que estamos hablando es lo que está ocurriendo y todo el bagaje de información que nos puede cambiar la conceptualización del mundo donde estamos. Así que los dejo. Gracias por estar conmigo este ratito. Comparte este video. Esto va a ser subido a YouTube por nuestro webmaster Carlos Figueroa. Gracias a ustedes, como siempre, por el apoyo. Estamos aquí, pues, el próximo jueves, a las 8 de la noche. Estoy sin agua, así que a veces se me va la lengua por un lado. Que usted se ve boca seca. Pero bueno, el jueves estaremos aquí a las 8 de la noche. El webmaster subirá esto nuevamente. Estará conmigo vía telefónica el ingeniero Rolando Plá, mi productora Denise Bey, como siempre, aquí conmigo. Gracias, Denise. Y en el chat. Ah, bueno, en el chat. Ella está dando leña, como siempre, en el chat. Especial, Denise. Saludamos. Gracias, mis amigos. Un saludo a ustedes. Son la razón de ser de todo esto. Así que te lo digo una vez más. Sayonara. 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 Sincronización Andrea Oroz Sayonara